Durante estas fiestas es importante tener precauciones y la tecnología podría ser un excelente aliado para realizar compras seguras. Mara Paula Uchoa nos tiene más información. En casa con sus padres mayores y niños pequeños, Loreta no quiere exponerse saliendo a las tiendas. Todo lo pienso comprar por internet, pienso comprar los juguetes de los niños, los regalos de mis papás. Y así lo harán muchos este año, cuando se calcula un aumento del 35% en ventas en línea. En el 2019 los negocios perdieron unos 3.500 millones de dólares por ciberrobos y este año serían muchos más. Checar las páginas, ver lugares seguros donde puedo comprar. Que por lo general traen la imagen de un candado pequeño en la barra de búsqueda. Asegúrese de que las tiendas tengan una cuenta de redes sociales verificada y comentarios de otros compradores. Y evite vendedores que piden pago con tarjetas de regalo y hacer compras desde lugares con la red pública. Le pueden robar la identidad, te pueden robar tus tarjetas de crédito, incluso se pueden meter, digamos, a tu teléfono. Al momento de pagar, utilice intermediarios como PayPal o una tarjeta de crédito. Es más segura que una tarjeta de débito, de la manera que tienes que cuando estás haciendo un pago, no estás usando el dinero de tu bolsillo. Al igual que ustedes, los amigos de lo ajeno también están esperando la llegada de los paquetes. Por eso recomiendan monitorearlos a través de la internet utilizando el número de guía. Si es posible, protegerlos con una cámara de seguridad. Y en cuanto lleguen, tomarlos para meterlos a casa. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Un grupo de estudiantes de OSU buscan romper la barrera del sonido. El ambicioso proyecto, acertadamente llamado Project Boom, incluye a casi una docena de estudiantes actuales y anteriores de ingeniería de OSU. Forman parte de un equipo de aproximadamente 200 miembros en todo el mundo que trabajan en el diseño, construcción y pilotaje de la aeronave. Existe una aplicación que puede traducir los maullidos de un gato. Su creador es un ex ingeniero de altavoz inteligente Alexa de Amazon. Su función, traducir los maullidos de tu gato. Meow Talk es una aplicación que graba el sonido y luego intenta identificar qué significa. El dueño del gato también ayuda a etiquetar la traducción creando una base de datos para que el software de inteligencia artificial tenga aprendizaje.